Hablar con uno mismo es un hábito en el que todo el mundo se consiente. No podríamos dejar de hablar con nosotros mismos más de lo que podríamos dejar de comer y beber. Todo lo que podemos hacer es controlar la naturaleza y la dirección de nuestras conversaciones internas. La mayoría de nosotros somos totalmente inconscientes del hecho de que nuestras conversaciones internas son la causa de las circunstancias de nuestra vida. Se nos ha dicho que como un hombre piensa en su corazón, así es él. Pero sabemos que los pensamientos del hombre siguen los rastros dejados por sus propias conversaciones internas Para hacer que los rastros a los cuales está atado vayan en la dirección en la que él quiere ir, él debe apartar su anterior conversación, lo que es llamado en la Biblia el hombre antiguo, y ser renovado en espíritu de su mente. El habla es la imagen de la mente. Por lo tanto, para cambiar su mente, se debe primero cambiar el habla. Por habla se entiende a las conversaciones mentales que mantenemos con nosotros mismos. El mundo es un círculo mágico de infinitas transformaciones mentales posibles, pues hay un número infinito de conversaciones mentales posibles. Cuando el ser humano descubre el poder creativo del hablar interno, realizará su función y su misión en la vida. Entonces, el ser humano puede actuar hacia un propósito. Sin tal conocimiento, el ser humano actúa inconscientemente. Todo es una manifestación de las conversaciones mentales que transcurren en nosotros sin ser conscientes de ellas. Pero como seres civilizados, debemos volvernos conscientes de ellas y actuar con un propósito. Las conversaciones mentales de un ser humano atraen su vida. En tanto no haya cambio en su hablar interno, la historia personal del ser humano sigue siendo la misma. Pretender cambiar el mundo antes de cambiar nuestro hablar interno es luchar contra la naturaleza misma de las cosas. El ser humano puede dar vueltas y vueltas en el mismo círculo de decepciones y desgracias, no viéndolas como causadas por su propio hablar interno negativo, sino causadas por los demás. Esto puede parecer descabellado, pero es una cuestión que se presta a la investigación y a la experimentación. La fórmula que el químico ilustra no es más ciertamente probable que la fórmula de esta ciencia, por la que las palabras son vestidas de realidad objetiva. Yo raramente veo a una sola persona sin preguntarme a qué tema de conversación está atada, en qué misterioso rastro está caminando. Debemos empezar a tomar la vida conscientemente, pues la solución de todos los problemas reside justamente en esto. El segundo ser humano, el Señor del Cielo en todos nosotros, está tratando de hacerse autoconsciente en el cuerpo, para que él pueda dedicarse a los asuntos de su Padre. ¿Cuáles son sus labores? Imitar a su Padre. Convertirse en dueño del mundo, en dueño de su hablar interno, para que pueda moldear este mundo a nuestra semejanza del reino de amor. Nuestras conversaciones internas representan de diferentes modos el mundo en el que vivimos. Nuestros mundos individuales son autorrevelaciones de nuestra propia habla interna. Se nos dijo que cada mala palabra que los seres humanos pronunciaran, ellos se darían cuenta de ella, pues por sus palabras ellos serían justificados, y por sus palabras ellos serán condenados. Nos abandonamos al hablar interno negativo, sin embargo, esperamos conservar el mando de la vida. Nuestras conversaciones mentales presentes no retroceden en el pasado como el ser humano cree. Avanzan en el futuro para presentársenos como palabras gastadas o invertidas. Mi palabra, dijo el profeta, no regresará a mí vacía, sino que cumplirá lo que me complace y prosperará en todas las cosas para las que la envié. Ahora es el momento adecuado, ahora es el día de la salvación. Solo lo que es hecho ahora es lo que cuenta, incluso aunque sus efectos puedan no ser visibles hasta mañana. No lo proclamamos en voz alta, sino por un esfuerzo interno de intensa atención. Escuchar atentamente como si oyeras es crear. Los acontecimientos y relaciones de la vida son tu palabra hecha visible. La mayoría de nosotros robamos a los demás su voluntad y su capacidad de ser amables y generosos por nuestras actitudes fijas hacia ellos. Nuestras actitudes se despliegan dentro de nosotros en forma de conversaciones mentales. El hablar interno desde premisas de deseo cumplido es el modo de crear conscientemente las circunstancias. Nuestras conversaciones internas son constantemente plasmadas a nuestro alrededor en acontecimientos. Por lo tanto, lo que deseamos ver y oír fuera debemos verlo y oírlo dentro, pues el mundo entero manifestado va a mostrarnos qué uso hemos hecho de la palabra. Si practicas este arte del hablar interno controlado, tú también conocerás qué emoción es ser capaz de decir. Y ahora, os lo he contado antes de que pase para que cuando llegue a pasar, podáis creer. Serás capaz de utilizar conscientemente tu imaginación para transformar y canalizar las inmensas energías creativas de tu habla interna desde el nivel mental emocional al nivel físico. Y yo no sé qué límites, si hay alguno, hay para tal proceso. ¿Cuál es tu fin? ¿Tu hablar interno concuerda con él? Debo concordar, como sabes, si quieres realizar tu fin. Pues como el profeta preguntó, ¿Pueden dos caminar juntos excepto que estén de acuerdo? Y por supuesto la respuesta es no, no pueden. Los dos que deben estar de acuerdo son tu conversación interna y el estado deseado. Esto es, lo que tú deseas ver y oír fuera, debes verlo y oírlo dentro. Cada etapa del progreso del hombre está hecha por el ejercicio consciente de su imaginación haciendo concordar su habla interna con su deseo cumplido. Cuando controlamos nuestro hablar interno haciéndolo concordar con nuestros deseos cumplidos, podemos dejar de lado todos los demás procesos. Entonces, simplemente actuamos con una clara imaginación e intención. Imaginamos el deseo cumplido y mantenemos conversaciones desde esa premisa. El habla interna correcta es el habla que sería la tuya si se realiza tu ideal. En otras palabras, es el habla del deseo cumplido. Ahora comprenderás cuán sabios eran los antiguos cuando nos decían en la hermética Hay dos regalos que Dios ha otorgado solo al hombre y a ninguna otra criatura mortal. Estos dos regalos son la mente y el habla y el regalo de la mente y el habla es equivalente al de la inmortalidad. Si un ser humano utiliza estos dos regalos correctamente él no se diferenciará en nada de los inmortales y cuando él abandone su cuerpo la mente y el habla serán sus guías y por ella será llevado a la legión de los dioses y las almas que han alcanzado la santidad. Con el regalo de la mente y el habla creas las condiciones y las circunstancias de la vida. En el comienzo era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La palabra, dijo Hermes, es el hijo y la mente es el padre de la palabra. No están separadas una de la otra pues la vida es la unión de la palabra y mente. Tú y tu hablar interno o palabra son uno. Si tu mente es una con tus conversaciones internas entonces ser transformado en la mente es ser transformado en la conversación. Fue un vislumbre de la visión más profunda lo que enseñó Pablo al escribir Aparta la conversación anterior el hombre antiguo que es corrupto y ser renovado en el espíritu de tu mente Adopta al hombre nuevo Adoptar al hombre nuevo y ser renovado en el espíritu de tu mente es cambiar tu conversación interna pues habla y mente son uno Un cambio de habla es un cambio de mente El gran secreto del éxito es una conversación interna controlada desde las premisas del deseo cumplido El único precio que pagas por el éxito es abandonar tu anterior conversación que pertenece al hombre antiguo al hombre sin éxito El tiempo está maduro para que muchos de nosotros nos encarguemos conscientemente de crear el cielo en la tierra usar nuestra imaginación consciente y voluntariamente oír interiormente y decir solo lo que esté en armonía con nuestro ideal es traer activamente el cielo a la tierra cada vez que ejercemos nuestra imaginación amorosamente en nombre de otro estamos literalmente haciendo de meditador de Dios para ese otro Usa siempre tu imaginación magistralmente como un participante no como un espectador al usar tu imaginación para transformar energía desde el nivel emocional, mental al nivel físico extiende tus sentidos mira e imagina que estás viendo lo que tú quieres ver que estás oyendo lo que tú quieres oír y tocando lo que tú quieres tocar hazte intensamente consciente de hacer eso da a tu estado imaginario todos los matices y sensaciones de la realidad sigue haciéndolo hasta que despiertes dentro de ti el estado de ánimo del cumplimiento y la sensación de alivio este es el uso voluntario activo de la imaginación a diferencia de la aceptación involuntaria pasiva de las apariencias dentro del círculo de nuestra imaginación el drama entero de la vida está siendo representado una y otra vez a través del uso audaz y activo de la imaginación podemos estirar nuestra mano y tocar a un amigo a diez mil millas de distancia y llevar salud y riqueza a los recesos labios de su ser es el camino para todo el mundo ¿de qué otro modo podríamos funcionar más allá de las limitaciones carnales? pero la imaginación demanda de nosotros una vivencia más completa de nuestros sueños en el presente a través de los portales del presente debe pasar a la totalidad del tiempo imagina que otra parte es aquí y que luego es ahora inténtalo y velo siempre puedes decir si has conseguido hacer del sueño futuro un hecho presente observando tu hablar interno si estás interiormente diciendo lo que audiblemente dirías si estuvieras físicamente presente y físicamente moviéndote por ahí en ese lugar entonces lo habrás conseguido palabras inmortales de gran maestro Neville Goddard muchas muchas gracias por escuchar no 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 no